Bueno, estamos ya con el segundo candidato a hermano mayor, en la hermandad de los gitanos, Carlos de Paz. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Curro. ¿Qué tal? Es un placer estar contigo esta noche. Igualmente, y con todos los que nos están viendo. Bueno, antes de nada, lo hemos dicho al inicio del programa, justamente hace una semana, fallecía Juanma Martín, la voz de bronce, terno capataz de la hermandad de los gitanos, Carlos, ¿qué ha significado para Sevilla Juanma Martín? Bueno, Juanma Martín, yo he dicho ya en alguna ocasión, en esta semana, las varias pequeñísimos homenajes de los que él se merece, que creo que con Juanma pasa mucho eso que dicen de que no se valora lo que se tiene hasta que se pierde, y creo que quizás con Juanma pase algo de eso, ¿no? Creo que quizás no hemos sido capaces o conscientes, hemos sido capaces de valorar lo que supone Juanma, y lo que ha sido Juanma en el mundo de las cofradías y de la hermandad de los gitanos, la cofradía de la hermandad de los gitanos, hasta que se nos ha ido, ¿no? Pero sin duda, la hermandad de los gitanos ha dejado una huella que será imborrable. ¿Qué sería de la hermandad de los gitanos sin la figura de Juanma? Bueno, yo soy de los que pensan que la hermandad de los gitanos, las hermandades, nosotros pasamos y las hermandades continúan, ¿no? Pero, y las personas siempre estamos de paso. Pero en el caso de Juanma, es el capataz con el que generaciones y generaciones de hermanos hemos crecido, es el capataz que ha sido padre espiritual de la inmensa mayoría de los hermanos costaderos del Señor de la Salud, es el que los ha reñido, el que los ha formado, el que les ha marcado su carácter, ha dejado su huella en el andar del Señor, en la forma de mandarlo, en esa forma de su cuadrilla, que siempre ha tenido ese carácter impregnado por él y que además creo, estoy convencido de que va a perdurar, ¿no? Porque ese tipo de lesiones se quedan para siempre y porque además deja un enorme legado, que son sus hijos, que es su hijo Juanmita, que está al mando del paso del Señor de la Salud y que seguro, seguro, seguro que continúa por esa línea. ¿Qué crees que lo ha hecho tan singular? ¿Cuáles son las claves para entender a Juan Manuel Martín? Bueno, es que Juan Manuel Martín era singular por sí mismo, ¿no? Es de esas personas que nacen y vienen con una varita y son irrepetibles, ¿no? No se pueden imitar, no se pueden repetir. Era una persona en su vida, en su vida personal y en su vida como capataz, era una persona singular en su manera, con un carácter propio, con esa forma de ser tan auténtica, tan de verdad, ¿no? Y con esa forma de entender la vida, un luchador nato, un hombre que los que conocemos su familia sabemos que ha sido un trabajador enorme para sacar a su familia para adelante y que yo creo que eso es lo que ha impregnado esa forma de ser, esa forma de vivir, ha vivido la vida de una forma muy intensa siempre y así lo ha hecho todo y se nos ha ido muy pronto, pero desde luego somos conscientes de que ha dejado una huella aquí imborrable. ¿Cuál crees que ha sido la lección más grande que le ha dejado a Sevilla? Bueno, yo no sé si es una lección. Yo creo que, repito, lo que le deja a Juan Manuel Martín es un carácter, un cuidar a sus hermanos costaleros como lo ha cuidado en estos días tan difíciles que hemos pasado, de las cosas más emocionantes, era ver a tantos y tantos hermanos costaleros, los actuales, los veteranos, que despedían mucho más que a un capatán, muchos de ellos despedían a un padre, a un segundo padre, ¿no? Esa forma de entender la escuadrilla como una auténtica familia, para lo bueno y para lo malo, esa forma de ser de él, yo creo que es lo que le deja a la ciudad, lo que le deja a la hermandad de los gitanos, lo que le deja a sus costaleros y lo que le deja a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo y de tratarlo. Yo además tengo la suerte de haberlo tenido casi en la familia, su familia y la mía están unidas, nosotros siempre hemos dicho que somos como familia y he tenido la suerte de, por edad, de crecer junto a sus hijos, de conocerlo en la vida personal y eso es algo que ya queda para los que hemos tenido esa suerte. Pues que en gloria este es Juan Manuel Martín, la voz de bronce de la ciudad, es aquí nuestro pequeño homenaje, seguro que en un futuro le haremos algo más grande a su altura y como decimos, pues ya goza de la eterna presencia del Señor de la Salud y como él decía, es su bendita madre de las angustias. Y a buen seguro que habrá llegado arriba montándola un día como era él y habrá mandado a las cuadrillas de arriba y estará liándola en grande. Estamos hoy en la campaña de elecciones gitanas y yo siempre que hay elecciones en las hermandades me gusta siempre conocer el pasado para entender el presente. Entonces, claro, hay que contextualizar, para quien no lo sepa, que tú hace cuatro años, si no recuerdo mal, en 2018, eras teniente hermano mayor, terminaba la junta de Pepe Moreno después de seis años y bueno, distes el paso a presentarte a las elecciones y claro, llega un momento en el que otra persona, en este caso José María Flores, actual hermano mayor, de la misma candidatura, estabais los dos en la misma junta y él decide también presentar su candidatura. En ese momento, tú anuncias que das paso atrás y reculas y no te presentan. Explícame todo ese proceso para que los espectadores entiendan por qué al final no te presentaste hace cuatro años. Bueno, pues como lo cuentan, yo he sido ocho años teniente hermano mayor con Pepe Moreno, como digo, he nacido en la hermandad de los gitanos y casi desde, prácticamente tendría 16, desde que vivo diariamente en la hermandad, fui presidente de Grupo Joven, he estado en comisiones, pero me presenté con Pepe Moreno la primera vez que él se presentó, que también se retiró, me retiré con él y después durante ocho años estuve detrás de él para que se presentara y cuando él decidió presentarse, pues me presenté con él nuevamente y yo me llevé con el teniente hermano mayor. Después de ocho años del teniente hermano mayor con Pepe Moreno, siendo su mano derecha trabajando con el codo con codo, yo anuncio que me presento con idea de mantener esos principios o seguir trabajando por esos principios de hermandad, ese modelo de hermandad por el que había estado durante ocho años con Pepe trabajando. En el momento en que José Mari decide presentarse legítimamente, bueno, pues yo entiendo que ese modelo de hermandad o ese concepto de hermandad se hace difícil de llevarlo saliendo dos candidaturas de una misma junta de gobierno y como no tengo una especial aspiración a ser hermana mayor, pues doy un paso atrás, entendiendo que de esa forma quizás se contribuiría a la unidad y a que todo siguiera por el camino. Di mi paso atrás, hubo otra candidatura después que se presentó, las elecciones fueron muy reñidas, hubo una estrecha diferencia de votos y ahora me presento porque realmente la sensación que tenemos muchos, yo la tengo y la he compartido con otros muchos hermanos, es que no encontramos esa hermandad que anhelamos, no encontramos esa hermandad abierta, esa hermandad participativa, esa hermandad donde podamos sentirnos todos parte, ¿no? Vengo diciendo que la hermandad que está nos llevamos demasiado tiempo rompiéndonos, demasiado tiempo cerrando los círculos y que hay que abrirla de par en par, ¿no? Es lo que nosotros, en ese lema que nosotros tenemos en la candidatura que es ganas de auténtica hermandad, si vengo diciendo que es el por qué y el para qué, ¿no? Me presento porque tenemos muchas ganas de auténtica hermandad y me presento para lograr esa auténtica hermandad que muchos anhelamos, donde seamos esa gran familia, donde nos sintamos parte, donde se pueda participar todo el mundo, donde los 364 días de hermandad que no son madrugada, que son maravillosos, son para mí de las cosas más bonitas que hay, mira que la madrugada es bonita, pero los 364 días de hermandad que se lleven en el año son preciosos y tenemos que hacer que los hermanos de la hermandad de los gitanos vuelvan a revitalizarse y vuelvan a ilusionarse con la hermandad de los gitanos. Para cerrar este bloque de las elecciones del 2018, a mí personalmente me sorprende mucho que, claro, que estamos hablando de una persona como Pepe Moreno, que ha estado ocho años como hermano mayor, es una persona fantástica, querida por todos, que ha hecho muchísimo por la hermandad de los gitanos, lógicamente no hay que achacarle nada a él, todo lo contrario, pero ¿cómo se crea tan mal rollo y cómo sale una hermandad tan dividida con la junta saliente de Pepe Moreno, que ha hecho historia de la hermandad? Bueno, mi forma de entender la hermandad no viene a criticar a nadie, no viene a hablar de nadie, yo estoy seguro que todo el que se presenta, todo el que es elegido, todo el que gobierna, lo hace con la mejor de las intenciones. Yo prefiero hablar de lo que nosotros proponemos, realmente, yo no hablo de mal rollo, yo hablo de quizás una apatía, una sensación de apatía, yo llevo un equipo que en su mayoría no han sido miembros de junta de gobierno, un 70 o un 80% no han sido miembros de junta de gobierno, porque creo que hace falta esa avia nueva, refrescarse, ser miembro de una junta de gobierno es una labor muy sacrificada, a veces muy ingrata, a veces te va cerrando, te va cerrando las malas decisiones o los errores, las críticas, y al final parece que vamos cerrando los círculos, y algunas veces he escuchado, y he escuchado en las últimas semanas, el que no participa de la hermandad es porque no quiere, yo no entiendo de la hermandad, si yo soy hermano mayor me preocuparemos mucho de quién no participa de la hermandad, y veré por qué no participa, intentaré de hacer que participe, porque en la hermandad tenemos que encontrarnos todos, como he dicho antes, somos una gran familia, y una vez que pasan las elecciones, me da igual a quién se haya votado, me da igual a quién se haya apoyado, me da igual miembro de qué junta de gobierno ha sido o fuiste en el futuro, me da igual con quién has colaborado, me da igual si en algún momento determinado estás de acuerdo con algo que yo proponga una junta en un cabildo o no, todos tenemos que encontrarnos, porque si no somos otra cosa, no somos hermandad, una hermandad no puede ser solamente la junta de gobierno, los que le rodean, los que le aplauden, los que son amigos, no, una hermandad tiene que estar abierta de par en par. Claro, estábamos hablando que tú te llevas seis años en la junta de gobierno de la hermandad de los Gitanos, Perdón, ocho, claro, porque hay hermandades que tienen tres y tres, en vuestro caso cuatro, exactamente, y claro, de un día a otro, claro, dejas todo eso, y ¿qué ha hecho Carlos de Paz durante todos estos cuatro años? ¿Cuál ha sido tu papel en la hermandad? Pues seguir participando en todos los cultos, en todas las actividades, en todo lo que ha sido, yo soy una persona de hermandad, yo todos los viernes voy a mis cultos, porque me apetece ir y me apetece ver a los hermanos, siempre he estado a disposición de todas las juntas de gobierno, desde que soy muy joven, he participado en diversas comisiones, y siempre he estado a disposición, y yo de hecho, termina mi mandato, termina el día de las elecciones, toma posesión la nueva junta de gobierno, cerramos el grupo de WhatsApp que teníamos la anterior, y yo me despido diciendo que estoy a disposición de lo que se me pueda pedir, o lo que pueda participar, o lo que pueda aportar. Cierto es que no se me ha llamado en cuatro años a participar ni a aportar en nada, pero yo he seguido yendo, he seguido estando, en todo lo que puede ir un hermano sin que lo invite, sino que está abierto, y esa es mi forma de entenderlo, hablando con los hermanos, he hablado con muchos, he intentado siempre de entender cómo yo entiendo a la hermandad, en todas las hermandades sabemos cómo son, que es gente más impulsiva, gente más tranquila, bueno, pues como en todas las hermandades, ha habido veces que te llegan algunos, pues esto no me gusta, pues el cabildo, pues vamos a votar que no, vamos a impugnar, siempre he dejado muy claro que conmigo, el que me respetara, el que pensara o confiara en mi forma de entender la hermandad, que mientras una junta de gobierno está mandando, lo que hay que hacer es estar a su disposición, obviamente en un cabildo general se puede hablar libremente de lo que se piensa, pero que las guerras hay que dejarlas aparte, una hermandad hay que estar para colaborar, y hay que estar para atender la mano, si te piden tu colaboración, o te dan sitio, o te dan lugar en una comisión pues magnífico, pues si no, no, en el modelo de hermandad que nosotros planteamos, precisamente una de las medidas que hemos anunciado es decir, cada comisión que se cree, que queremos crear muchas, porque estamos convencidos de que una hermandad como la de los gitanos, no tiene esa vida que nosotros queremos darle solo con 19 personas de una junta de gobierno, sino que hay que crear muchos equipos, y nosotros hemos dicho ya y nos hemos comprometido a que cada comisión que se cree, se anuncia en la página web de la hermandad y se da la posibilidad a que cualquier hermano participe en esas comisiones, pues si de verdad queremos abrirla, hay que dar la opción a que se apunte todo el mundo y a que participe todo el mundo, los que piensan como tú, los que no, los que vayan habitualmente, y los que a lo mejor hay muchos que están en su casa y no saben cómo participar en la hermandad, de hecho para ellos también tenemos una propuesta, vamos a hacer durante los cuatro años, hemos dicho que vamos a hacer reuniones, vamos a citar a todos los hermanos, todo el censo de la hermandad, obviamente que tengan a partir de una edad, ¿no? Los vamos a ir citando a reuniones pequeñitas durante estos cuatro años para atraer a los hermanos, para acercarlos a la hermandad, para que conozcan su casa hermandad, para que conozcan la junta de gobierno, para que conozcan los grupos de trabajo, para invitarlos a que vengan, porque, bueno, pues algunos estamos en la hermandad de siempre y podemos llegar sin problema ninguno, pero hay muchos hermanos que llegan, se apuntan y ahora dicen, ¿cómo voy a la hermandad? No, me gustaría colaborar, me gustaría participar, ¿cómo voy a la hermandad? Y después decimos, es que hay muchos capiroteros, no, a lo mejor hay muchos que nada más que quieren venir a la madrugada, pero a lo mejor también hay muchos que quisieran participar en la vida diaria de la hermandad y no saben cómo hacerlo, porque a lo mejor hay un viernes a los cultos y no conocen, no saben cómo acercarse, hay que crear los instrumentos y las vías para participar. Bueno, en tu candidatura juega un papel fundamental la comunicación digital, de la que aquí somos fans absolutos, pensamos que las hermandades tienen que actualizarse al siglo XXI, como precisamente decía aquí Nacho Cancino, y en esa parte aplaudirte, tanto a ti como a tu equipo, por el despliegue audiovisual, informativo y multimedia que estáis haciendo, ¿no? Entonces habéis comentado 100 propuestas, lógicamente es imposible desglosarlas todas, cuéntame, Carlos, las más importantes. Bueno, pues nosotros, por un lado tenemos 100 propuestas, porque yo digo que me he reunido de 19 locos de la mandala de los gitanos, que nos pusimos a hacer un programa y tuvimos que pararlo en 100, si no, no sé a las que llegamos, ¿no? Llevamos 100 propuestas, pero algo más importante y también novedoso, que no se viene haciendo, nosotros somos conscientes de que hay muchos hermanos que pueden estar cansados de esas campañas donde cabe todo, se promete todo y después no se hace, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto 100 propuestas, pero hemos también puesto un calendario de cumplimiento de esas 100 propuestas, donde decimos en qué año del mandato se va a ir cumpliendo, y hemos dicho que cada año en el Cabildo General de Hermanos vamos a someter a valoración de los hermanos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, precisamente como una forma de confianza y de trasladarle que venimos a hacer las cosas de manera diferente. La comunicación, por supuesto, pero la comunicación tiene que ser bidireccional, si no se trata de crear, y ahí tenemos un genio en el equipo, que es mi querido Pepe Santos, que no se trata solo de trasladar información, sino de crear canales para que también los hermanos se comuniquen con nosotros, ¿no? Propuestas, bueno, pues estas son las que todo el mundo ya ha hablado, ¿no?, a nivel patrimonial, a nivel de la salida extraordinaria, la escuela de fútbol en el Polígono Sur, pero sobre todo hay propuestas de hermandad, de las 100 propuestas la mayoría son propuestas de hermandad. Hablamos de crear una ludoteca en la hermandad, ¿por qué? Pues porque queremos que vayan las familias, y las familias tienen niños, y si llegan a los cultos y los niños empiezan a dar lata, a llorar, a tal, pues los padres dicen, pues no voy, y bueno, pues vamos a crear una ludoteca para que los niños estén en la hermandad entre niños y los padres puedan participar. Vamos a llevarnos los cabildos generales, nos los vamos a llevar a los fines de semana, para que los hermanos puedan participar y puedan estar. Tenemos previsto darle la participación a los hermanos en todo, como hemos dicho, las comisiones que se van a crear puedan estarlo. Tenemos a nivel patrimonial, vamos a estudiar la cuestión del santuario, que hay que valorarlo a nivel de las humedades, a nivel de mejoras de seguridad, pero siempre pensando en que aquellos proyectos que vayan más allá de cuatro años tienen que empezar por cabildo general. Llevamos una propuesta que ha salido recientemente, que es la de un retablo para el altar mayor del santuario, que creemos que es un proyecto muy ilusionante para la hermandad de los gitanos, que lo someteremos a cabildo general, porque es un proyecto que obviamente no se hace ni en un año, ni en dos, ni en tres, pero que si los hermanos lo deciden, entre distintos proyectos que se llevarán, pues creemos que el santuario se engrandecería mucho con un retablo para el altar mayor. Bueno, vamos a hablar ahora de la propuesta más mediática de la candidatura. Si es verdad que en estos momentos hay muchos cofrades y hermanos de los gitanos que están un poco confusos con el planteamiento de la salida extraordinaria. Contextualizamos, la candidatura de Carlos de Paz ha anunciado que en el mes de mayo van a sacar extraordinariamente al señor de la salud y llevarlo hasta Triana, donde se celebraría una misa estacional, con motivo del 25 aniversario de la beatificación del PEL. Entonces, vamos a ir por partes, hay mucho que digerir. En primer lugar, ¿quién fue el PEL? El PEL es Efeíno Jiménez Maya, es el primer beato gitanos de la Iglesia Católica, lo cual, pues para los gitanos, y en este caso para la hermandad de los gitanos, fue un motivo, un enorme motivo de satisfacción. De hecho, pues yo tuve la suerte de estar en Roma en esa beatificación y fue un acto precioso y maravilloso donde la hermandad de los gitanos estuvo presente. Y de hecho, hace 25 años, como acción de gracia de esa beatificación, el señor de la salud salió de manera extraordinaria a la Santa Iglesia Catedral y se celebró una solemne misa en la Iglesia Catedral. Vamos a hablar, yo no sé si están cerrados, imagino que en la cabeza puedes tener algo de los detalles de esa salida extraordinaria. ¿Llevaría banda? ¿No la llevaría? ¿Iría en andas? ¿En un paso? ¿Qué tienes pensado? La propuesta que tenemos pensado, una propuesta del señor de la salud en su paso. En su paso profesional. Exactamente. Una salida extraordinaria. Una salida extraordinaria al barrio de Triana. ¿Y por qué al barrio de Triana? Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, por la ratificación del PELES, como primer beato gitano, la hermandad de los gitanos, y nosotros, uno de los objetivos que tenemos en nuestro programa, llamamos orgullosos de nuestras raíces. Nosotros somos de los que estamos convencidos de que si no sabes de dónde viene, de dónde viene, no sabes dónde va. Y la hermandad de los gitanos, desde su fundación, que se fundó en Triana, por un grupo de gitanos, que no pudo salir de Triana porque no encontramos casa, a pesar de que nuestras reglas, las primeras reglas establecían que haríamos estación de penitencia a la iglesia de Santana, pues en 1754, nosotros nos fundamos en 1753, y en 1754, al no encontrar casa, pues salimos de Triana. Y en Triana se unen las orígenes de la hermandad de los gitanos y se unen las raíces de muchos gitanos. En Triana, todos sabemos que la Cava de los gitanos fue el lugar de residencia de la mayor parte de la población gitana de Sevilla durante siglos y hasta hace pocas décadas. Entonces, creemos que era el lugar que los recogía todo. Además, un anhelo que estaba en la hermandad, se puso, estuvo en la mente en otras efemérides, y era un anhelo de muchos hermanos de la hermandad de los gitanos, y creemos que era el momento idóneo para hacerlo, y lo planteamos en el programa básicamente porque es en mayo. Entonces, lo feo, lo que sería ilógico, es tener esa idea en la cabeza y no plantearlo en un programa cuando es en mayo. Si hubiese sido dentro de un año o dentro de dos, pues hubiese planteado en el seno de la hermandad una vez hubiésemos salido como Junta de Gobierno y somos elegidos. Hablas que históricamente, y también actualmente, hay muchos hermanos de los gitanos que viven precisamente en Triana. Uno de ellos, tú. Entonces, sí es verdad que llegan muchos comentarios como crítica que dicen, es que claro, el candidato quiere llevar al Cristo a Triana porque allí vive él. Entonces, ¿qué mensaje le envías a todas estas personas? Pues bueno, obviamente en las redes sociales cada uno habla libremente lo que piensa, pero a nadie se le pasa en la cabeza que uno pretenda nada menos que una salida extraordinaria para llevarse al seño a su casa. Estamos hablando de cosas serias, el que es de la hermandad de los gitanos, los hermanos de la hermandad de los gitanos, piensen como piensen, sabe del arraigo en nuestra hermandad del barrio de Triana, de la enorme devoción que existe en Triana al señor de la salud. No se nos olvide y vuelvo a repetir, si hay un barrio donde se unen las raíces de la hermandad de los gitanos y las raíces de los gitanos de Sevilla, ese es el barrio de Triana. Y ojo, que hablamos además, y así viene explicada la nota de prensa, que vamos a traer y vamos a hacer partícipes a muchos parroquianos de parroquias del Polígono Sur, del Parque Alcosa, de Los Pajaritos, donde viven muchas familias gitanas que a lo mejor ellos, o sus abuelos o sus bisabuelos venían de Triana y estaban en Triana y tienen origen allí y queremos que sean parte de toda esta historia. Creemos que es un momento muy especial y que queremos que sirva de impulso precisamente para reconocer el papel que la hermandad de los gitanos tiene que jugar en la evangelización del pueblo gitanos, en este caso la ciudad de Sevilla. Y Carlos, además con la senda que ha seguido el gran poder, ¿no se os ha pasado por la mente, en vez de hacer que todas estas personas de los diferentes barrios marginales vayan a Triana, que la hermandad de los gitanos, en este caso el señor, vaya al Polígono Sur, donde hay también un arraigo devocional y una misión caritativa brutal? ¿No se os ha pasado por la cabeza? Sí, bueno, pasar por la cabeza se pasan muchísimas cosas, pero yo creo que en la vida cada hermandad tiene que ir haciendo las cosas en su momento como cree que debe hacerlo. El gran poder ha hecho una santa misión ejemplar y espectacular, pero eso no significa que todas tengamos que repetir lo mismo. Y tan importante es a la hora de evangelizar ir a los barrios como darle sitio. ¿Por qué no van a venir los vecinos del Polígono Sur, los vecinos del Parque Alcosa, los vecinos de Los Pajaritos? ¿Por qué no van a venir a Triana, al barrio de Ardozano, a una misa delante del señor de la salud? Y donde además muchos de ellos tienen sus raíces y tienen sus familias. Claro, otra duda que ha surgido en redes sociales, en el mundo cofrade y en la propia iglesia es que en las actuales normas diocesanas no se recoge este motivo como opción para salir de forma extraordinaria. ¿Eso lo habéis hablado con Palacio? ¿Lo habéis consultado? Bueno, las cosas del Palacio se quedan siempre en su sitio, pero no es cierto que, o sea, permíteme que te corrija, ¿no? Es real que las normas diocesanas establecen como motivo de salida las efemérides de los 25 aniversarios, etc. Pero ahí las normas diocesanas establecen que los actos singulares de especial relevancia apostólica son otra razón para poder realizar una salida extraordinaria. Y la iglesia diocesana me consta, porque así lo conozco y además así nos lo han pedido durante ocho años, tiene una enorme confianza depositada en la hermandad de los gitanos y le pide a la hermandad de los gitanos que sea un instrumento de evangelización de la comunidad gitana, del pueblo gitanos, donde somos conscientes que hay una labor importante que hacer como iglesia. Y vuelvo a repetir, fue la propia iglesia de Cesana hace 25 años quien pidió sacar al señor de la salud a la calle. Por lo tanto, estamos seguros que la iglesia irá de la mano de la hermandad de los gitanos porque la salida de la hermandad de los gitanos no se hace, porque sí. Se hace con un fin apostólico, con una función y con un porqué y estamos seguros que irá de la mano segura. Vamos a pasar a los nombres propios de la candidatura. En primer lugar, es un tema que ya se ha hablado muchísimo, que no nos queremos extender para nada, pero si anuncias que volvería Alberto Gallardo a los martillos simplemente y de forma escueta, ¿por qué crees que se le expulsó hace cuatro años? Esa pregunta te la tienen que responder los que lo cesaron. Para mí y para mi proyecto y para muchísimos hermanos, nosotros es el único nombramiento que aparece porque no lo entendemos como un nombramiento, sino como una restitución. Entendemos que es el capatá de la vivienda de la angustia, lleva 30 años delante de la vivienda de la angustia, en este caso solo ha habido uno donde no ha salido y entendemos que para nosotros es de justicia que vuelva a serlo y vuelva a lo mismo, no es una cuestión electoral, es una cuestión de que lo que nos parecería ilógico es poner en un programa que ratificamos y que confiamos en nuestro capatáce y cuando seamos elegidos cesar a uno para nombrar a otro. Nosotros tenemos que ser claros y transparentes con lo que proponemos a los hermanos. Música, una sección muy comentada a nivel mediático, además música en el Cristo y en la Virgen. En el Cristo, por supuesto, seguirá la agrupación musical de la banda, pero sí es verdad con algunas mejoras. En primer lugar me ha sorprendido el repertorio. Yo no sé si en la propuesta se incluye recuperar todas esas marchas que tiene dedicada el Señor de la Salud, la primera y más famosa, Caminando va por Tiento, entre otras, al repertorio de la agrupación. No sé si esa es la opción que tenéis o cuáles son los proyectos, incluir marchas antiguas que ya no se tocan, ¿qué es lo que hay que pensar? Lo que he pensado es, como tú has dicho, los hermanos músicos por siempre traen el Señor de la Salud. Nosotros en este aspecto, lo estamos ahora precisamente dando a conocer todas nuestras propuestas, hay dos variables en la sección musical. Para nosotros, por un lado, es un proyecto de hermandad. Es un proyecto de hermandad. Tiene que servir, como hemos dicho con el resto de colectivos, para acercar a hermanos músicos a la hermandad de los gitanos. Y hay una potenciación enorme del concepto de hermandad de acercar a los hermanos músicos, de que se sientan antes hermanos que músicos. Queremos intentar que haya ensayos a lo largo del año que se celebran los viernes, que se celebren en el entorno de la Casa Hermandad, porque la nave está muy bien, pero está muy lejos para que los hermanos la puedan participar. Queremos darle ese calor o que sientan ese calor y, sobre todo, que entren todos en esa vía de participación. Queremos que sea un cauce de participación y lo redoblaremos. Apuesta decidida porque nuestra agrupación musical sea la mejor agrupación musical de Sevilla. Para mí, si apostamos por nuestros hermanos músicos, ¿cómo apostamos? Para que sean los mejores y poner todos los medios a nuestro alcance. Y ahí van varias propuestas. Una, por ejemplo, es destinar el 100% de sus ingresos al pago de sus gastos. Nosotros decimos que tienen que seguir autofinanciándose, pero que no tienen por qué dar un superadio a la hermandad. Es decir, al fin y al cabo estamos hablando de que nuestros hermanos músicos no cobran por ir a dar conciertos, como pueden ocurrir en otras bandas profesionales. Son hermanos músicos y no cobran por ello. Entonces, todo lo que se genera de sus ingresos se genera para autofinanciarse. Y nosotros queremos, además, que si hay sobrante de esos gastos ordinarios, se reinviertan en instrumentación, en uniformes, en formación, para que reviertan en todo eso. Queremos reforzar los órganos de dirección, porque sabemos el enorme día a día que significa esta es la sesión musical. Y creemos que con un solo director general, con un solo director musical, con un solo delegado, no es posible, hacen falta crear equipos. Igual que queremos crear equipos en la hermandad, queremos crear equipos en cada colectivo y, en este caso, en la sesión musical. Y que apostamos por un repertorio que suene, nosotros decimos que suene 100% a hermandad de los gitanos. Pero creemos que hay margen para mejorar. Ahí va en muchos aspectos. Van en marchas que se pueden recuperar, van en el estilo de marchas que se pueden tocar. Hablamos de que hay una comisión técnica que se sentará y verá qué repertorio es el que tiene que tocar la agrupación musical en nuestra hermandad. Y luego, por supuesto, tendrá otras marchas porque tocará en otros muchos sitios. De hecho, decimos que uno de los objetivos es un paso más. Nosotros queremos que ese nuevo impulso que le queremos dar al proyecto de la sesión musical, a la vuelta de no demasiado tiempo, ojalá se traduzca en que toquen más cofradías aquí en Sevilla. Tiene ahí una cámara, enfocándote, Carlos. Un mensaje para esa cantidad de hermanos que anhelan el regreso de Virgen de los Reyes. ¿Cómo va a gestionar, Carlos, ese tema? Que está candente, pues, año sí, año también. Mirando ahí a esa cámara. Pues, yo con muchos hablo a menudo. Yo digo que tenemos las mejores cuadrillas de manos costalero, que ahora la del señor hace 30 años y la de la Virgen dentro de un par de años o tres, y fue fruto del trabajo de los hermanos, de la apuesta de la Junta de Gobierno y de apostar por ellos. Y tenemos una agrupación musical que tiene una calidad enorme, que lo que hay es que seguir trabajando con ella, conseguir que se consiga, que se logre esa simbiosis, que sea la casa común de los hermanos músicos. Hay muchos hermanos músicos que están en otras agrupaciones o en otras bandas y queremos que esta sea la casa de todos. Y estamos convencidos de que con la apuesta decidida que vamos a hacer por la sesión musical, como he dicho, para que sea la mejor agrupación musical de Sevilla y para que suene 100% en la hermandad de los gitanos, ese debate que, gracias a Dios, cada vez es menor, a la vuelta de la esquina habrá desaparecido. Con todo el respeto a la agrupación musical Virgen de los Reyes, que forma parte de la historia de esta hermandad, que tampoco me gusta cuando se juega a pelear a unos con otros, todo lo contrario, la agrupación musical Virgen de los Reyes fue la parte de la historia de nuestra hermandad y todo el respeto y todo el cariño del mundo para ella. ¿Va a seguir la banda de música de las nieves de Olivares detrás de la Virgen de las Angustias? Sí, de hecho, por supuesto, si además nosotros tomamos posesión el 30, si somos elegidos, se toma posesión el 13, el 14 de febrero y quedan dos meses para Semana Santa. Por supuesto que la banda de la nieve va a seguir detrás de la Virgen de las Angustias. Otra cosa es que yo no hablo de la banda de la nieve se contraataca cada año, mientras siga funcionando, pues funcionará perfectamente, si en algún momento hay que, creemos que no es lo correcto, pues se quitará. Yo ahí no voy a hacer un compromiso de cuatro años porque esos no son mis hermanos, mis hermanos son los que yo apuesto por ellos. Sin duda, ahora entramos en un tema muy triste, un tema muy, muy triste que ha sucedido hace un par de semanas y fue cuando desde Palacio se comunica que dos miembros de tu candidatura, por encontrarse en una situación matrimonial irregular, pues no podían formar parte de la Junta de Gobierno. A mí, de verdad, me parecen muy curiosos estos temas porque yo creo que con cosas como estas no seguimos la palabra del Señor. Pero no solo la Iglesia, que se actualizará tarde o temprano porque esto es algo caduco y lo digo abiertamente. Es decir, que una medida como esta en pleno siglo XXI sigue activa, yo personalmente no lo comprendo. Pero más allá de eso, ha habido alguien o varias personas que con su dedo, con este dedo, han señalado a estas dos personas. No sabemos quién, no sabemos de dónde, pero está claro que Palacio no es mago. Entonces eso seguramente ha salido de la hermandad de los gitanos y esa persona con sus dos dedos ha comunicado que había dos personas en situación irregular. Y ya claro, con esa notificación, pues Palacio investiga. Vamos a dejar los cargos de hermano mayor, los cargos de junta de gobierno. Quiero hablar con Carlos de Paz de forma personal. ¿A ti qué te parece esto? Nosotros en este sitio hemos sido muy claros en nuestro comunicado. Nos queremos presentar como un proyecto que ilusiona a la gente y no nos gusta, estamos intentando no entrar en guerra ni en polémica. Para mí lo que tengo claro es que mi hijo Sebaena y Vanidia son dos enormes hermanos de la hermandad de los gitanos, conocidos por todos, que trabajan por la hermandad de los gitanos y que para mí son parte de mi equipo. ¿Formalmente no pueden ir en la candidatura? Me gustaría que pudieran, pero no pueden ir y somos iglesia y tenemos que acatar las decisiones de la autoridad eclesiástica. Uno de los objetivos, cuando yo me presento en la carta de presentación que he trasladado a los hermanos, hablo de muchos objetivos del modelo de hermandad que tenemos y uno de ellos empieza diciendo que buscamos una hermandad que acoge como la iglesia que pide el Papa Francisco. A mí me enseñaron de chico que somos una gran familia en la hermandad de los gitanos, que como gran familia se discute, a veces no se está de acuerdo, pero que hay líneas rojas que no se deben de pasar y que no se deben de traspasar. Si soy hermano mayor de la hermandad de los gitanos te puedo asegurar que dedicaré todo mi esfuerzo a que esos principios que yo me inculcaron de chico y que tenemos y compartimos mucho se amplíen y que esas líneas rojas no se vuelvan a traspasar en la hermandad de los gitanos. Porque ya hablo a nivel general, también lo primero, si alguien está libre de pecado, que tire la primera piedra, por supuesto, pero luego vamos todos a misa, nos enchaquetamos, vamos a nuestras funciones principales, a nuestros cultos, escuchamos la palabra del Señor y luego hacemos todo lo contrario. Entonces, dejamos ahí la reflexión, que cada uno piense, que cada uno obre y sobre todo, seguro, seguro que cada persona tiene una conciencia que le dice lo que está bien o está mal. Se han pasado líneas rojas. Toca el momento de hablar de la madrugada. La propuesta que hacéis es adelantar la jornada 30 minutos, ¿verdad? Son 30 minutos, ¿no? Eso, pero no es una propuesta, es que hay que poner las cosas en el contexto y en el año 2016 hay un acuerdo de la madrugada de reforma en el que se amplían 45 minutos la jornada y de esos 45 minutos, 35 minutos lo asume, lo asume la hermandad de los bitanos retrasando su salida de la catedral, ¿no? Ese acuerdo, que yo estaba en la junta de gobierno, ese acuerdo se pacta que sea por un solo año, por un solo año a prueba y con el compromiso de que todas las hermandades cumplieran estrictamente con su horario. Se desarrolla en el 2016, la hermandad de los bitanos no nos gusta cómo sale, no es satisfactorio para nuestro discurrir y decidimos al año siguiente y así lo hacemos manifiesto que había que volver al punto de partida y seguir buscando fórmulas de solución pero que no pasaran porque la hermandad de los bitanos llevará sobre su peso aparte de todos los sacrificios que ella hace que son muchos 35 minutos de llegar tarde que nuestro señor de la salud nos revenda la angustia lleguen por la mañana a la campana, no, somos una hermandad de madrugada y queremos ser de madrugada y queremos llegar a la hora que se debe llegar a la hermandad de madrugada lo que planteamos es señores aquello que fue un acuerdo por un año a prueba no salió bien volvamos al punto de partida y busquemos soluciones pero hay otras no tienen que caer siempre de la mano de una hermandad como la nuestra que ya somos los últimos sin tener que ser los últimos que ya por supuesto dejamos pasar al silencio faltaría más pero vamos de camino nosotros tenemos que para nuestra cruz de guía ahí en la esquina y está nuestro palio saliendo del santuario y cuando la macarena bajaba por la calle cuna pues pasar todo lo rápido posible y comprimirnos para dejarlo pasar por supuesto la hermandad ahorita no está dispuesta a tender la mano y a dar soluciones pero entendemos que hay que adelantar 30 minutos la jornada porque nosotros también es justo que entremos por la noche en la carrera oficial yo quiero debatir varias cosas contigo en la noche la primera yo tanto yo como el mundo cofrade como yo creo que las propias hermandades hablamos de las del jueves santo y la del silencio consideran inviable adelantar la jornada 30 minutos entonces puede pasar perfectamente que lleguéis en el supuesto queremos adelantarla 30 minutos y lógicamente eso no por cuestiones X o por cuestiones Y no se produzca ¿hay alternativas a eso o es el plan que lleváis los 30 minutos bueno nosotros nosotros nos sentaremos a hablar por supuesto lo que no significa que la inviabilidad de adelantar 30 minutos es que lo que estamos diciendo es volver a 2016 2015 o sea que no estamos diciendo de devolvernos al siglo XIX que si en el 2015 eso era viable y así se hacía nosotros no estamos diciendo de adelantarnos que la madrugada empezaba antes hace décadas se fue retrasando 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 y lo que estamos hablando es de volver a 2015 no estamos hablando de ir mucho más a que se cumpla un acuerdo en el cual ese acuerdo que se llegó en el 2016 para retrasarlo durante 35 minutos era por un año y a prueba si era por un año y a prueba y ese fue el acuerdo al que llegaron todas las hermanas de la madrugada pues evidentemente si no hay acuerdo para continuar con eso volvamos y hablemos opciones pero quedarnos donde estamos cuando cae sobre una sola creemos que no es lo correcto yo a mi modo de parecer pienso realmente que es algo que todavía no se ha mencionado que es el cuerpo de Nazareno es decir el parón que además que se produce precisamente aquí es de aproximadamente una hora entonces aquí hemos escuchado por tu parte que claro que la idea es que el señor o la virgen o la cofrería entre de noche en la campana pero no se ha mirado yo imagino que sí pero que el motivo fundamental sea que no tengan que estar los nazarenos una hora parado no sé a mí me sorprende eso que yo entiendo que la campana es un sitio importante y demás que es una hermandad de la madrugada pero donde están todos esos hermanos esos niños esos abuelos esos padres que salen del santuario sabiendo que van a estar una hora aquí sí pero estamos hablando de cosas diferentes que nosotros que nosotros entremos a él de noche no implica parón a los nuestros es decir nosotros estamos entrando de día y sigue habiendo parón a los nuestros el parón a los nuestros igual que lo sufren otras hermandades que no somos la última por parte de las circunstancias por parte de que por ejemplo nosotros nos paramos muchos momentos no aquí un poquito más adelante pues nosotros tenemos que intentar avanzar porque luego tenemos que llegar a nuestra hora a la carrera oficial pero nosotros dejamos pasar a la hermandad del silencio entonces hay un tiempo donde nuestra cofradía tiene que ir andando pero tiene que irse acercándose desde el santuario aquí pero a la hermandad del silencio tenemos que dejarle pasar a lo mejor si no estuviera la hermandad del silencio por ahí que no es el caso ni lo planteamos ni lo pedimos nuestra cruz de guía seguiría andando el parón que se produce aquí concretamente es precisamente porque nuestra hermandad está haciendo ya un sacrificio de comprimirse para que puedan pasar una hermandad por delante hay otro parón evidente que se forma parte del retraso que se deja también somos la última y vamos acumulando los retrasos de toda la jornada nuestra cruz de guía tiene que estar a su hora en la plaza del duque en la esquina de la campana pero a veces nos entramos a nuestra hora entonces evidentemente nuestro diputado de gobierno ya tiene instrucciones para que somos elegidos buscar todas las fórmulas posibles porque creemos que hay fórmulas de mejora para que nuestra cofradía no sufra tanto para que nuestro cuerpo de nazajero no sufra tanto dentro de lo difícil que es una madrugada que hay una realidad en todo esto la madrugada es la única jornada que tiene el límite por delante y por detrás y no se puede no se puede estirar y somos posiblemente las jornadas las que se aglutinan el mayor número de nazarenos los cortejos más largos pero eso es una realidad de todos y tenemos que afrontarlas entre todos y tenemos que repartir el peso entre todos que no quepa duda que la madrugada ha sido y seguirá siendo solidaria esto lo acabo de explicar y lo seguiremos siendo pero también entendemos que hay líneas rojas y en este caso creemos que con esos 30 minutos o 35 minutos que soportamos desde el 2016 se traspasó una línea roja que hay que volverla atrás porque no es gusto tienes ahí la cámara envíale tienes a muchísimos hermanos de los gitanos a estas horas viéndote envíale un mensaje un mensaje final también muy importante lo hemos hablado pero que esté presente seguro la unión tuya la palabra Carlos el mensaje es muy claro lo vengo transmitiendo desde el principio me presento con un único objetivo que es esas ganas de auténtica hermandad y para lograr esa hermandad que yo sueño y que soñamos mucho os puedo asegurar que si soy elegido a eso me voy a dedicar y que lo vamos a conseguir pero también os aseguro votéis lo que votéis elijáis lo que elijáis os guste o no os guste como hermano mayor si soy elegido puertas abiertas y venid a la hermandad porque la hermandad es lo que yo sueño que soñamos el proyecto el equipo que me rodea no se consigue solo con 19 ni con los que le parezcamos más guapos o mejores o diferentes en este sentido sino que lo conseguimos entre todos así que votéis lo que votéis votad libremente votad lo que consideréis mejor votad en conciencia pero si soy elegido hermano mayor lo que os pido es que vengáis a la hermandad de los gitanos que yo las puertas las voy a abrir de par en par porque esto tenemos que volver a ser una gran familia y trabajar todos unidos pues ahí queda el último mensaje de Carlos de Paz también muy importante lo has comentado tú lo reafirmo yo claro llevamos muchos años viendo como la hermandad de los gitanos está dividida está fragmentada y una prueba de ello es que haya varias candidaturas ¿no? a mí me gustaría que pase lo que pase en las elecciones un deseo ojalá salga lo que salga porque al fin y al cabo tiene que salir un hermano mayor se intente desde todos los puntos de la hermandad unirla porque claro comentas si yo salgo elegido antes ha comentado José María si yo salgo elegido pero yo creo que tenemos que intentar o tenéis perdón que intentar salir elegidos todos intentar hacer hermandad y compromiso ese ha sido mi mensaje y ese va a seguir siendo insisto que todas las propuestas que planteamos es desde la base de que tenemos que una comisión si yo no me una comisión que asesore yo no puedo rodearme nada más de los que me están aplaudiendo o de los que piensan de una determinada manera si queremos que los proyectos salgan y se consiga esa unidad toda la sensibilidad de todos los pensamientos lo que hace es enriquecer si una vez que un hermano mayor es elegido tiene que ser hermano mayor para todo y tiene que abrir las puertas para todo y no conformarse con pensar que el que no venga a participar es porque no quiere no piensa porque no viene y búscalo Carlos para irnos a publicidad a la pausa vamos a elegir un momento que sea tu momento favorito o tu momento especial de la madruga el transcurso tanto del Cristo o la Virgen que sea el momento tuyo que desees año tras año dime un momento pues mira lo saben muchos muchos íntimos míos cuando empecé a salir delante del paso del señor siendo teniente hermano mayor los dos primeros años llegaba al santuario con un vacío enorme porque es tal la responsabilidad tal la atención de toda la noche que no podía disfrutar eso me impuse que tenía que haber un momento donde yo me olvidara de quién era y que le mirara la cara al señor de la salud y lo disfrutara y ese momento era en la cuesta del bacalao una vez que ya se ha pasado la atención de la carrera oficial ya está el señor fuera y ese momento yo en estos ocho años y para mí era especial me volvía le miraba la cara a él me olvidaba de todo y normalmente pues se rompía llorar debajo de Santifaz y salía todas esas emociones a flor de piel y para mí es un momento muy especial Carlos pues de verdad ha sido un auténtico placer muchísimas gracias gracias a ti bueno pues lo han escuchado a Carlos de Paz candidato a hermano mayor en la corporación de los gitanos ya tienen los dos modelos de hermandad disponibles primeramente han escuchado a José María y ahora han escuchado a Carlos yo creo que no hay mejor forma no hay mejor oportunidad que la que os hemos ofrecido en la noche de hoy para que podáis decidir cuál es la propuesta que más os atrae como digo Carlos muchísimas gracias nos vamos a ir a la pausa con el señor de la salud en la cuesta del bacalao pero hay varias cosas que anunciar la primera como ya saben nuestro compañero nuestro amigo nuestro presentador Richie se toma unas vacaciones volverá pronto y hasta entonces coge su relevo Alberto Álvarez seguro que lo conocéis muchos por la cuenta Chirbanda seguro que otros muchos los conocéis por su novela os invito a que esta noche os quedéis con nosotros para debatir este último tramo del programa cambiamos de tercio hablaremos de la actualidad de la semana santa de la política exterior e interior de los cofrades y de muchas cosas más estarán por supuesto con nosotros nuestro ya tertuliano de cabecera Félix Lerma Manolo Ruiz Dani Marín y alguna que otra sorpresa que tenemos preparada en la noche de hoy para la semana que viene como bien saben volvemos el lunes que viene con ojo el regreso del capataz Antonio Santiago en una entrevista que seguramente pasará para para el anhelo para el recuerdo para la historia Antonio tiene muchísimas cosas que contar y lo hará con nosotros el lunes que viene a partir de las 10 de la noche poco más se me queda por comentar recuerden pueden publicar sus opiniones en nuestra cuenta de twitter mencionándonos como arroba pulso barra baja o en el propio chat de la emisión en youtube para que Alberto Álvarez en unos instantes lea todos vuestros comentarios todas vuestras sensaciones todas vuestras inquietudes lo que os ha parecido realmente el programa de la noche de hoy yo me despido desde aquí Alberto poco más que comentar y nos vamos hasta la cuesta del bacalao con el señor de los gitanos sean felices no se vayan de los gitanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!